El Instituto Departamental de Cultura de Cundinamarca, en cumplimiento de una de las metas del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, quiso llegar a quienes de una u otra forma trabajan con primera infancia, es decir, niños de 0 a 5 años, para brindarles capacitación básica en aspectos psicomotrices y rítmicas básicas, teniendo en cuenta que este tipo de personas, como lo son ludotecarios, bibliotecarios, cuidadores de niños, madres comunitarias, en su mayoría no son músicos, pero sí tienen una serie de conocimientos lúdicos, dado su diario trajinar con los niños. Entonces, ¿por qué no brindarles unas herramientas básicas? De modo que, a través de dinámicas, juegos y canciones, se vaya introduciendo al niño en el conocimiento musical, previo al manejo de instrumental básico, más conocido como ORF. Para cumplir esta meta, el IDECUT realizó una alianza estratégica con la Asociación Nacional de Directores de Bandas, ASODIBANDAS, organización que reúne a más de 250 directores de banda y escuelas de música de todo el país, y que ya tienen una vasta experiencia en procesos de capacitación y cuentan con el personal idóneo para tal fin. Los municipios focalizados fueron Granada, Funda-Gasugá, Madrid, Funza, Sasaima, Villeta, Facatativá, Subachoque, El Rosal, Cota, Chía, Tapio, Tenjo, Sopó, La Calera, Gachanzipá, Cajicá, Nemocón, Bojacá y Cogua. Una vez aprobado el proyecto, comenzaron una serie de visitas previas a cada uno de ellos, para motivar, a través de las alcaldías, al sector interesado, explicándoles el tema y la metodología a seguir, e invitándoles a participar en los módulos de capacitación. Luego, y durante cuatro fines de semana, se reunió en el municipio de Cajicá, a un grupo de más de 150 personas, en su mayoría mujeres, alegres y dinámicas, quienes trabajaron con los más experimentados capacitadores, cumpliendo una interesante agenda. En la primera jornada, el profesor César Mojica, experto en el método de Alcrosa, expuso sobre la importancia de la educación musical en la primera infancia. El profesor Juan José Castañeda, habló sobre las etapas del desarrollo psicomotriz, de cero a cinco años. La maestra Vilma Figueroa, única experta en el país en el método Music Together, explicó las bases de esta metodología. En una segunda jornada, los y las asistentes, pudieron aprender sobre la elaboración de instrumentos musicales básicos, con materiales reciclables, con el experto luthier Darío Mojica. Cuentos cantados, fue la dinámica con Juan José Castañeda, quien les introdujo en verdaderas fantasías musicales, y en taller para cero a cinco años, la maestra Vilma Figueroa, también les enseñó cuentos y canciones. Las sesiones se cerraron con una jornada de musicoterapia con la maestra Claudia Mejía. Estas jornadas fueron, a juicio de las asistentes, muy productivas y de las cuales se llevaron nuevos conocimientos. Muy bien, nos encontramos acá con otra de las alumnas. ¿Tu nombre? Franci Rodríguez. Franci, ¿de qué municipio? Del municipio de Cogua. ¿Cuál es tu cargo? Yo soy madre familia. ¿Madre familia o madre cabeza de familia? Madre familia. ¿Madre familia? Sí. Es decir. Yo trabajo con niños de cero a dos años. De cero a dos años. ¿Te sirvió la capacitación, el módulo, para aplicar con tus niños? Claro, mucho porque ahí aprende uno demasiado cómo trabajar con ellos. Hay días que llegan a la reunión y uno sabe qué hacerles. Entonces llegan y uno les da ese jueguitos, el saludo con forma de canciones, cosa que a ellos les anima más y a las mamitas les animan más a llevarlos al curso. De todo lo que aprendiste en estas tres jornadas, ¿qué fue lo que más te impactó? Lo que más me impactó fue la forma de jugar con las canciones, para que a los niños les atraiga y les llame más la atención. ¿Tú consideras que este tipo de capacitaciones deben seguirse prolongando en los municipios? Uy, claro, son buenísimas porque, por ejemplo, a mí o a las muchachas que no tenían ni idea de cómo trabajar con los niños las canciones y en forma de que ellos no se sientan aburridos en una clase. Entonces esto fue muy bueno para eso. De igual manera, los instructores manifestaron que para ellos fue una experiencia interesante en el desarrollo de su labor docente. Estamos ya en el tercer módulo de esta capacitación que el Instituto Departamental de Cultura de Cundinamarca y la Asociación de Directores de Banda han organizado, dirigido a personas que manejan primera infancia de 20 municipios de Cundinamarca, priorizados por el IDECUD. Y precisamente nos acompaña una de las formadoras, la maestra Vilma Figueroa, quien es experta en este tipo de capacitaciones, especialmente para niños. ¿Cuál es el concepto, profesora Vilma? Muy buenas tardes, de lo que usted ha visto, del trabajo que usted ha hecho con estas personas que se han convocado. Buenas tardes. He visto personas muy interesadas en conocer cómo hacer un trabajo musical con niños. ¿Qué actividades hacer? ¿Qué se pretende hacer con ese trabajo musical? ¿Qué espero realmente de frutos? ¿Qué lo poco que hemos podido compartir pueda ser desarrollado después para que realmente ellas puedan realizar procesos con estos bebés, con estos niños, con los que ellas tienen contacto? Lo que yo he podido observar, pues ninguna de ellas, en el caso nuestro, que no conocemos de música, podemos entonces todos aprender algo de música. Por supuesto. Una premisa básica que existe y que yo he compartido todos estos días, estos talleres que hemos tenido con ellos, es todos los seres humanos somos musicales, todos. Depende, es del ambiente, depende de lo que nos rodee, que nuestra musicalidad se desarrolle, pero todos somos musicales. Entonces, ¿quedan entonces las bases para que estas damas sigan trabajando con niños o queda faltando algo más? Yo no diría que queda una base, yo diría que queda un inicio muy pequeño, que es muy importante desarrollarles, que es muy importante mostrarles qué es lo que pueden hacer después con los niños, mostrarles los procesos que deben seguir en cada una de las actividades que se han propuesto. ¿Qué le sugeriría usted a la Gobernación de Cundinamarca, al Instituto Departamental de Cultura, a partir de lo que hemos visto ahora, para un futuro en todo el departamento? Yo les sugiero, ya que iniciaron esto, ya que se dio esta iniciativa tan hermosa de capacitar a estas personas, síganla, denle los talleres que continúan para que ellas puedan ser las personas que divulguen esto en los municipios y nuestros niños crezcan con un ambiente musical que les desarrolla absolutamente todas sus habilidades y les brinda un mejor futuro. De esta manera, Azodibandas cumplió con su objetivo de seguir difundiendo conocimientos entre músicos y no músicos, logrando, junto con la Gobernación de Cundinamarca, la integración de personas provenientes de varios municipios del departamento, quienes no se conocían entre sí, pero que estaban unidos por un cordón umbilical, invisible pero efectivo, que es la enseñanza a la primera infancia, una labor noble y callada, pero recompensada por las inocentes sonrisas de los pequeños. Se llevan para sus municipios estos conocimientos que enriquecerán su día a día con los niños. Azodibandas, por su parte, seguirá adelante enseñando música y llevando el estandarte de su batuta, como símbolo de paz y reconciliación.